Tu nombre como un susurro con ribetes de ignorancia, ejemplo y perseverancia. Muchas gracias, señor burro. Llegaste con el esclavo a trabajar pal patrón. Él tuvo liberación y tú sigues siendo esclavo. En el trabajo el más bravo, por eso al refrán recurro. Trabajando como burro murmura siempre la gente. Y cuando pasas se siente tu nombre como un susurro. Entre las bestias de carga sin duda el más reacio. Sin destreza en el espacio con un par de orejas largas. Tu humildad se recarga en forraje por ganancia. Y casi siempre en la estancia trabajas de sol a sol. Y como eres el jumento que nada en la vida tiene, el nobel Ramón Jiménez te escogió para su cuento. ¡Platero! ¡Bello momento! Salvando alguna distancia, con esa misma constancia de ser el noble piajeno, eres en todo terreno de ejemplo y perseverancia. Y ese burro que en la vida no significaba nada, a través de su quijada nos da la música viva. Danza afro que encendida en tu candela me escurro. Y a la quijada recurro por tu grata percusión. Un asno nos dejó el son. Muchas gracias, señor burro. Acá en el Perú, existe la tradición de lo que se llama la décima española. O sea, son 40 versos. Estos 40 versos tienen una estructura de 8 sílabas cada verso. Y al comenzar, tiene una glosa, o sea, que se llama glosa de 4 versos. Una glosa. Después de esa glosa vienen 40 versos. Al terminar los 10 primeros versos es una décima. Al terminar ese verso tiene que concluir con el verso de la primera estrofa, la primera glosa. Es toda una técnica. Quiero a mi pueblo de Saña como quiero a Dios del cielo. Al entorno de su suelo con su río que lo baña. Quiero las ruinas que España nos dejó con su conquista. Quiero la piedra caliza que da trabajo y sustento. Al corbacho que lo siento cual botón de mi camisa. Quiero al negro y su pasado. Quiero al monte y al chacarero. A su burro, a su sombrero, a sus bueyes y a su arado. A los granos que ha sembrado de su pobre economía. Quiero su terca porfía por defender su parcela. A los niños de la escuela estudiando día a día. Quiero a la gente que pasa, que saluda y que conversa. A la mujer que se esfuerza por alimentar su casa. Del carbón quiero la brasa que calienta nuestro hogar. Quiero al negro y su cantar, a su color y a su modo. Y de Saña quiero todo, porque todo es mi lugar. De Saña es uno de los lugares de toda la costa peruana donde se cultiva la décima todavía, como pueblo. En otros lugares ya se ha ido perdiendo. Y en América hay varios lugares donde se practica la décima. Él ha recorrido varios países de América. Ha escrito cinco libros sobre décimas. Y también la otra cuestión sumamente importante, que él ha conocido a los decimistas, los poetas antiguos. La mayoría de ellos ya trabajaban en el campo. No habían ido a la universidad, tampoco a secundaria. Eran campesinos, pero sabían recitar 100, 200 décimas. Bueno, ese es un aplauso. Bienvenido para la universidad. Gracias. Aplausos Velo de la catedral 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 Si me adoras, ¿qué me quieres si me adoras? Si volteando las espaldas de cualquiera te enamoras. De cualquiera te enamoras. Dime qué sacaría yo con quererte, a hacerme desdichado hasta la muerte. Dime qué sacaría yo con quererte, a hacerme desdichado hasta la muerte. Al hundero le da, al hundero le da, al hundero le da hazaña. Al hundero le da, al hundero le da hazaña. Al hundero le da hazaña. Al hundero le da, al hundero le da, al hundero le da. Cuando suenan las campanas, yo me lleno de emoción. Unas veces a la misa, otras veces al planteón. Ay, sañerito soy, sañerito yo nací. Con dulce sabor al norte, con dulce sabor a miel. Ay, sañerito soy, sañerito yo nací. Con dulce sabor al norte, con dulce sabor a miel. Con dulce sabor a miel. Con dulce sabor a miel. Gracias.